Está envenenada la justicia, se prostituye la justicia. Forma parte de los elementos tradicionales que asonaron el llamado Estado español, en el siniestro oscurantismo e ignorancia, sumisión y despotismo, clásicos esenciales para su perpetuidad en el decoro que oferta el abuso y su degradación social, anti-humano y sanguijuela en lo económico. Sobradas dosis de corrupción alientan a la justicia a asumir como propios los lujos salones de las mafias opulentas. Su servilismo envuelto en papel y celofán por campaña electoral y a los tribunales el tránsito de la Inquisición, invitada de honor, militares y grandes fondos internacionales de su banca nacional y extranjera. Todo gira alrededor de justicia. La justicia es la clave de la puerta principal de las llaves de la ciudad y la trampa por donde el capitalismo impera. Ramera y servil. Esqueleto del poder oculto y su armazón militar. Digo que tiene padre porque muchos se cagan en el puto capitalismo. Eso dicen muchas personas, me cago en el puto capitalismo. Hablo de esta, no de la justicia de Dios, esa no la conocen ni los finados. Aunque estos, sí, cientos, miles, millones de ellos, conservan la huella del mazo, sentencia y aplicación de la ley de la justicia terrestre que no divina. Y, sí, tener tiene ideología, no va a tener. Está en manos de los que se definen conservadores aunque hay otros que también la mano sean a gusto, que se autodefinen progresistas, ejemplo, Felipe González, de falangista lo proclamaron de arriba a abajo por la gracia divina socialista democrático, y afrancó el dictador militar, falangista y conservador y que no es lo mismo pero que es igual, misma misión en diferentes jerarquías, al portavoz de los... Otros conservadores amigos ideológicos del sangriento falangista y dictador, fueron, Churchill, Reagan, Bush, Thatcher, Pinochet y otros llamados progresistas, como Clinton, Obama, Felipe González, Zapatero, etc., han aplicado la misma justicia que los conservadores, para con el pueblo y en particular para con la clase trabajadora, y la misma para ricos y más que ricos, millonarios y banqueros, la misma. Y es que justicia, no es justicia, como la histórica guerrillera. Esa V, no es de ave de victoria, la cortaron las alas al parirla. Maniatada por imposición lleva siglos al servicio de la rapiña. Ni fascismo es democracia ni nazismo república del pueblo. Esa, la que siempre ha estado a favor de las clases dominantes, la construida por ellos, viene esculpida para sus intereses, y ya todo es coser y cantar. Porque al que se mueva más allá de la huella de los pasos marcados por su mazo, sea en sueño dormido o despierto, será utopía por una sencilla razón, ellos son parte de esa clase dominante, de todas las injusticias desde que existen jueces e instituciones que lo acreditan y, si alguna corriente no formara parte de su sistema, ya se encarga a la oligarquía de dar una solución evidente, comprarlos como sicarios para actuar, a veces criminalmente, contra el pueblo. Y, esa justicia, desde esa edad media, con los tribunales de la Inquisición, mandaron a la muerte a miles de personas por falsas denuncias de feudales, burguesía rural, política, cargos de la iglesia y hasta los tribunales de orden público de los 40 años de dictadura franquista, que igualmente, llevaron a miles de personas al paredón o al garrote vil y otros miles a morir torturados, ninguneados pudriéndose en las cárceles mugrientas del Estado. Desde la puñalada trapera de la transición hasta nuestros días. La justicia democrática hoy, sigue los mismos caminos que las anteriores justicias históricas. O sea, represión, represión y represión. Contra todo lo que se mueva contra el orden establecido, menos contra los ricos del orden. A estos, no, pertenecen al orden. Pueden hacer lo que les dé la gana, el poder absoluto es su ley. Pueden robar a gran escala y reírse a la vez de la miseria sometida a los pueblos subyugados en siglo XXI, por ejemplo, traficar con armas, sobornar mafias de la droga, apoderarse de otro país cultural, económica y geográficamente, etc. Los demócratas de la transición, no te envían al paredón, te matan de manera democrática haciendo que te defenestres tú mismo por desahucios, o dejándote morir en un pasillo del hospital sin ser atendido, alargando las listas de espera mientras el rey y su casta, derrocha millones, impuestos por cojones en balas de acero hasta arruinarte la vida. Pueden, por ejemplo, dejar que te mueras en prisión de una enfermedad terminal sin el calor de los tuyos, como a Ibón y Parrajirre. Porque, el pueblo o persona que no forme parte de su divina justicia, no será reconocido como tal y mucho menos como pueblo. Y el arco iris en chido de orgullo desparramó los colores de su bardigota por el patio, galerías, celdas de castigo y demás jaulas de la cárcel. Rojo ayuda a verde, ante el frío invierno cubierto de nieve, no se pueden empezar las casas por el tejado las castas, no las casas. Se le oyó decir a una voz. La justicia se forma con el poder bélico y el poder de la justicia se pasa la humanidad por el forro de la entrepirna entre balaceras, tanques y misiles. Para ello, Ibón es el enemigo a destruir. Como lo fue el pediatra y teniente alcalde de Bilbao asesinado por los Gull, Santi Brobar, Josu Muguruza y tantos otros. En cambio sus amigos banqueros corruptos, políticos no menos corruptos, curas pederastas, militares criminales como Galindo, miembros y familiares de la Casa Real. No, son de la casta, la corrupción, su casta. Si eres violador, pero trabajas para el sistema, tienes mil años de perdón. Si eres un nazifascista, puedes hacer lo que te venga en gana, porque estás trabajando por Dios, la patria, el rey, y la justicia. Nota periodística, es el caso de una sentencia en la que un condenado por asesinar a su mujer delante de la hija de ambos mantiene la patria potestad, alegando el tribunal que no había pruebas suficientes que demuestren que los hechos vividos por la menor eran perjudiciales para ella. El negro lo ve todo por debajo de las nubes amotinadas. África remonta el vuelo, isla a isla, piel perilleta, paso ligero. Hay una joven canaria, Aisa Hernández, en prisión, por hacer una pintada contra el paro. Otra joven activista, Isabel Tejero, encarcelada por parar un desahucio. Encarcelaron a unos jóvenes titiriteros por hacer una parodia en la calle. A músicos y personas por escribir una opinión en las redes, a veces por un simple comentario. A políticos y ministros de la Generalitat por poner urnas en Cataluña, para que la gente libremente votara, o no, sin imposición. Han encarcelado a Alfredo, de Bilbao, por solidarizarse con los presos. Año y medio de encarcelamiento de tres jóvenes de Altsasu, sin haber sido juzgados, por una pelea en un bar de su pueblo entre guardias civiles y clientes, terrorismo, dicen. Los nazis de Blanquerna no entrarán en prisión, según el Constitucional, ya que alguno es familiar de ministros del PP. Hay cientos de personas pendientes de juicio acusados de las cosas más diversas, raras e incomprensibles en una sociedad presuntamente democrática. Uno de ellos es Pablo Assel, el músico rapero catalán, que está incluido en varios sumarios con distintas acusaciones. Otro que próximamente irá a juicio con petición fiscal de varios años de cárcel es Boró, periodista de la ANE, y Caos en la Red, ambos por opinar, uno cantando, otro escribiendo. Verde busca azul claro y el mar llega a la orilla. Bandera roja alerta, peligro. Y es que desde la implantación y aplicación de tantas leyes represivas, los servidores del orden, o sea, los servidores de la gran burguesía financiera post-franquista, tienen patente de corso para inculpar a quien consideren rojillo, o simplemente, por mirar con dignidad el fondo del mar sin bajar la cabeza. Y los fiscales actúan como en la Inquisición, si hubiera hoguera. A la hoguera enviarían a más de una ropa. En definitiva el top, tribunal de orden público, sigue ejerciendo la justicia por su mano, que no es el brazo del mar ni el abrazo de los amigos. La tormenta es perfecta. Legisladores, políticos o fascistas, policía y ejército son como el viejo reloj marcando millones de horas y siglos de historia de la humillación, incluye jueces y fiscales por el mismo orden jerárquico. Aumentan por doquier los lacayos de su mundo. Capitalismo e imperialismo del inhumano buitre las dos alas. Hablar de las penurias del desempleo, de las prestaciones que no prestan nada. Sanidad raquítica acosa al enfermo flameando la bandera de la privada, incluida la enseñanza. Causa risa, risa. Nos encontramos en la España de Alemania y su OTAN, custodiados por gabachos, blanqueando en Casa Blanca a la sombra de un ciprés en el Pentágono. El sol da paso a la puesta del astro que se impone sobre el amarillo en tonos rojos y lilas. Eso lo sabe quien observa con orgullo el esplendor de la naturaleza, y escucha, miren la tal arrimadas, la de ciudadanos en Cataluña, piensen, miren de donde viene acaso no han observado que muchos, pero que muchos de los llamados políticos de la democracia, y jueces, son familia directa, aparte de ideológica, de legisladores, militares, jueces y policías franquistas sinónimo de nazi. Pero bueno, a lo mejor la cosa se arregla cuando Pedro Sánchez, si, el renovador del PSOE, llegue al gobierno ugugui. Uauu. Enseña la pática por debajo de la puerta y ja. 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 Pede. ¿Alguna queja? ¿Y recuerden? Aunque más no sea por un momento, lo que dijo Pedro. Maite Campillo, actriz y directora de teatro.